Música El día de hoy voy a compartirles los cuadernillos para la séptima sesión de consejos técnicos escolares a realizarse el día 27 de mayo Aquí tenemos el de educación inicial Vamos a revisar cuáles son los temas que se van a tratar El camino que hemos recorrido, autoevaluación de las intervenciones organización del servicio de educación inicial y una infografía que quiero comentarles Este es un grupo de instituciones que se encargan de manera independiente de medir los aprendizajes En un posterior video les mostraré de qué está compuesto MIA, que es medición independiente de aprendizajes Por lo pronto nos dan la información La intención de esta institución o estas instituciones es revisar el nivel de desempeño Posteriormente capacitación a los docentes Y en un tercer espacio, desarrollo de los campamentos Así que en un video posterior les mostraré Qué es lo que contiene cada uno de estos elementos que en esta infografía nos los están mostrando Pasamos ahora con la guía de centros de atención múltiple Empiezo por mí, reflexiones sobre evaluación para el aprendizaje Organización del centro de atención múltiple Y aquí viene anexos distintos Cómo me siento El otro anexo es el poli Las tareas de evaluación y sus consignas Y la infografía de campamentos de MIA Vamos a revisar el de preescolar Tiene los mismos elementos que el de educación inicial Pero aquí los anexos son distintos Es un anexo sobre el agua El reto es que flote El anexo 3 flota o se hunde Y anexo 4 porque algunos cuerpos flotan en el agua y otros no Las tareas de evaluación y sus consignas Y la infografía del campamento de MIA Vamos a revisar el de primaria Hay reflexiones sobre la evaluación para el aprendizaje Los anexos Algunos cambian, algunos son iguales Escucho lo que me rodea Se repite el anexo 2 el poli Las tareas de evaluación y sus consignas Y la infografía de MIA Y por último vamos con secundaria Estos son los anexos Que nos van a ayudar a realizar las actividades Y las acciones que se plantean en este cuadernillo Como evitar un cambio químico Las tareas de evaluación y sus consignas Y la infografía de campamentos MIA Voy a mostrarles rápidamente cómo se presenta MIA Es esta En un video posterior les mostraré de qué se trata Qué organizaciones, qué instituciones participan Y cuál es la finalidad Dentro del ámbito educativo nacional En la descripción del video les dejaré una carpetita Un enlace Para que a través de Google Drive Y ahí puedan descargar Las guías Que son estas La que a ustedes les interese O en el nivel en el cual están trabajando Van a poder descargar esta guía Además de eso les dejaré el enlace Oficial Donde podrán ustedes Descargar también las guías En el lugar que ustedes quieran De mi parte es todo Hasta pronto